Bueno, un tema dedicado al país, a Venezuela. Bueno, que dedico con mucho cariño a mi amigo Oscar Fernández y a su libro. Porque, como lo dije, cuando nace un libro, vaya, que buena noticia. Mi país es un sueño. Mi país es amor. Mi país es amor y la flor en los labios del viejo Andrés Herói. Un turpeal mañanero que convierte en canción. El coño de Miranda, tricolor. La misión dorada, que fragó el español. Sin saber que el diamante lo puso Dios por corazón. Más allá de las nubes, encuentra un país. Más allá de los sueños y el vivir. Y su sangre humana es orden de luz. Un sueño de Bolívar, que traspasa el espacio. Y matiza de sueños el porvenir. Solo el Dios poderoso, con su gracia y amor, pudo dar las estrellas para amar. Ahí estás, ahí estás presente mi país, en cada ritmo, en cada sonrisa, en cada abrazo, en cada beso, en cada flor. Y somos más que un país. Somos un sueño colectivo. Y podremos llegar de alto cuando entendamos que somos, que somos, que somos, que somos más que una construcción, que un edificio. Somos un sueño colectivo. Somos un sueño colectivo. Más allá de las nubes, encuentra un país. Más allá de los sueños y el vivir. Y su sangre humana es corrente de luz. Un sueño de Bolívar, que traspasa el espacio. Y matiza de sueños el porvenir. Por el Dios poderoso, con su gracia y amor, pudo dar ocho estrellas para amar. El color más hermoso para amar es Venezuela.